Vamos a darle acá a reproducir. Uy, profe, está en inglés. Está en inglés. ¿Se escucha? Pues sí, se escucha muy en inglés. Exacto. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Acá nos están indicando que el corazón es una bomba, ¿cierto? Es un órgano muscular. Y lo que hace este corazón, este órgano muscular, ¿cierto? Que tiene músculos, ¿no? Valga la redundancia. Es bombear esa sangre a todo el cuerpo. ¿Listo? Nos dicen también que está inclinado, está en nuestro pecho, ¿cierto? Pero este se encuentra inclinado un poco hacia la izquierda. Si ustedes logran ver, acá está en un color como translúcido. Se ve acá el pulmón derecho, ¿cierto? Y este pulmón izquierdo. Entonces, está un poco inclinado hacia la izquierda. Al estar inclinado hacia la izquierda, lo que hace es que le está quitando espacio aquí al pulmón, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos que el pulmón izquierdo es más pequeño que el pulmón derecho. ¿Listo? Bien, vamos a ver qué más nos dice. Entonces, por ejemplo, el corazón y el sistema de venas y arterias conforman el sistema cardiovascular, ¿cierto? Que es el que nos permite que la sangre circule por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos aquí, estas son las principales venas y arterias, pero si nosotros vemos aquí, cada vez que va saliendo, esta es la cava, la cava inferior, la vena cava superior. Pero si nosotros vemos aquí se ramifica, aquí se vuelve a ramificar, ¿cierto? Aquí también se ramificó. Entonces, cada vez se va haciendo más, más y más pequeña en el diámetro. Porque si lo comparamos con esta de acá, el diámetro es muchísimo más grande que este de este lado, ¿cierto? Entonces, digamos que la principal viene siendo esta, que es la cava. La cava inferior, la cava superior. Y esta que es la aorta, ¿cierto? Esta es la aorta. Aquí es ascendente, va hacia arriba. Miren que se dirige hacia el cuello y la cabeza, hacia el brazo derecho, hacia el brazo izquierdo y también va hacia abajo. Si alcanzan a ver que hay una curva aquí, ella se envuelve y va hacia abajo del cuerpo, hacia la parte inferior, hacia lo que es todo esto que es el abdomen y acá las dos piernas. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es la aorta, aorta ascendente, aquí aorta descendente, que es la arteria principal. Entonces, ella circula sangre oxigenada en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nuestro corazón está dividido en cuatro cavidades. ¿Quién me recuerda cuáles son esas cuatro cavidades? ¿Profe, circula sangre qué? Las vesículas y las aurículas. Vesículas, no, las aurículas y los ventrículos. Ventrículos, muy bien. Entonces, lo que ella hace es circular sangre oxigenada, trata de circular la sangre, reponerla, cambiarla, renovarla, ¿cierto? Esa sangre con oxígeno, intenta llevarla a todo el cuerpo. Y son estas cuatro, ¿cierto? ¿Esta cuál es? Si esta es una persona que nos mira de frente, ¿qué es esto de acá? Creo que eso vendría siendo más o menos como aquí, ¿cierto? A ver, te veo. ¿Como aquí? Sí, exacto, en el centro, ¿cierto? Inclinado un poquito, sí. Pero, ¿qué viene siendo esto de acá? ¿Qué cavidad es esta? ¿La ventrícula? Los ventrículos están abajo, ¿listo? Sí, es la aurícula. ¿La aurícula cuál? Si este señor me está viendo de frente a mí. ¿La derecha? La derecha, muy bien. Si me está viendo de frente, este es su brazo derecho, ¿cierto? Esta es la aurícula derecha. ¿Y este? El ventrículo derecho. Ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Este de acá? ¿Y este es el ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda, ¿verdad? Aurícula, aurícula. Y la de más abajito es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Muy bien. Ahora, vamos a ver que tiene unas válvulas, ¿cierto? Entonces. ¿Sí ven que se abren? Esta válvula se abrió para que la sangre que está aquí en el ventrículo pase directamente a esta arteria. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Ven que aquí se abrió acá? Esta aurícula derecha estaba contenida de sangre, estaba llena de sangre. Y la presión, tanta cantidad de sangre, hace que esta válvula se abra. Mira, cuando se abre, la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo. Profe, profe, sí tiene razón porque imagínate cuánta sangre. Mira esa vena tan gruesa. Y viene de arriba, viene del cuello, de la cabeza, de los dos brazos. Y también viene con la sangre de abajo. Miren acá. Entonces. O sea, básicamente esa es como la vena principal, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se llena la aurícula, se abren las válvulas, entra la sangre al ventrículo. Y lo mismo pasa de este lado. Cuando se llena de sangre, en este caso es sangre que, ¿oxigenada o pobre en oxígeno? ¿Cómo se llama oxigenada? Oxigenada. ¿Cómo se llama oxigenada? Oxigenada. Muy bien. Entonces, de este lado la sangre viene oxigenada. Cuando está llena de sangre, la aurícula izquierda, se abren estas válvulas y pasa hacia el ventrículo. Una vez esté llenándose el ventrículo, cada uno de los ventrículos, se cierra esta válvula para que la sangre no se devuelva. ¿Listo? Ay, qué rama. Bueno, aquí nos están nombrando cómo son cada una de las cavidades. Entonces, nuevamente, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿cierto? La división protege el sangre de la 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 sangre. Aquí vemos este de acá. Entonces, ¿ven que aquí se cerró? Aquí ya se cerró la válvula. Cuando se cierra la válvula, esta parte de abajo, los dos ventrículos se comprimen, se hacen más pequeños, se contraen, se, digamos, están tratando de empujar o impulsar la sangre para que salga hacia esta, que es esta arteria de acá. Y no se alcanza a ver aquí atrás, pero aquí hay otra válvula que dirige la sangre hacia acá, hacia la aorta. ¿Listo? Entonces, cuando esto se hace pequeño, es porque se contrae. ¿Listo? Al contraerse, la sangre fluye hacia estas válvulas. Por eso necesitamos cerrar esta válvula de acá. Porque si se contrae el corazón y estas válvulas no están cerradas, la sangre se va a devolver a la aurícula. ¿Cierto? A cada una de sus aurículas. ¿Listo? Y nos estaban diciendo ahora que esta es sangre oxigenada, esta es sangre pobre en oxígeno. Pero recuerden ustedes que había un corazón donde la sangre oxigenada y pobre en oxígeno se mezclaba. ¿A qué se debía eso? Ah, profe, profe, ya sé. Va a tener mis apuntes atrás. Revisten, revisten. Profe, eso era porque tenían las arterias y las venas juntas. O sea, no las tenían divididas, sino estaban divididas. Había algo que estaba unido, pero no eran las arterias. Los ventrículos, los ventrículos, profe. ¿Qué había con el ventrículo? ¿Qué pasaba con el ventrículo? Que estaba unido en la aurícula. Solo había un ventrículo. Solo hay un ventrículo. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos dos ventrículos, dos aurículas. Y el ventrículo, la función del ventrículo es esa, impulsar la sangre para que circule. ¿Cierto? Entonces, si solo hay un ventrículo, solamente uno tiene la función de impulsar toda la sangre. Entonces, a ese mismo ventrículo tiene que entrar la sangre con oxígeno, la sangre pobre en oxígeno, y por eso es que se mezcla. En este caso, no se mezcla porque hay dos cavidades, hay dos ventrículos. ¿Listo? El derecho, el izquierdo. Bien. Entonces, cuando se contrae el corazón, hay un nombre específico. De este lado, nosotros vemos que el corazón está grandecito, ¿cierto? Ahorita se va a contraer. ¿Sí ven que se hace más pequeñitos los ventrículos? ¿Se hacen pequeñitos? Se llenan de sangre y luego se contraen, se hacen pequeñitos, se impulsan la sangre para que salga. Entonces, ¿cuándo? Porque están bombeando sangre. Están bombeando, ¿cierto? Piensen ustedes en una bomba, en una bomba de aire, esas bombas que utilizan para inflar, para jugar, para las piñatas, ¿cierto? Si nosotros llenamos esa bomba de agua y la espichamos, ¿qué pasa? Sin hacerle el nudo, sino solo sosteniendo el agua. Se sale el agua. Lo mismo pasa aquí. Si se contrae ese corazón, la sangre tiene que salir por algún lado, ¿cierto? Y como las válvulas de aquí están cerradas, pues no puede hacerlo por ahí. No se puede devolver a la aorta. Entonces, lo que va a hacer es que va a salir hacia estas arterias, ¿cierto? La pulmonar y la aórtica. ¿Listo? Bien. Bueno, digamos que esto. Entonces, ahí están, ahí están los nombres de las válvulas. La que queda acá del lado derecho del corazón, esta es la válvula tricúspide. Como esta sangre se conduce, miremos que va aquí hacia el pulmón izquierdo y va aquí hacia el pulmón derecho, por eso se llama la válvula pulmonar, porque la sangre que entra por este lado va hacia los pulmones. Esta se llama la válvula mitral, es la válvula que permite el paso, permite el paso de la sangre oxigenada, ¿cierto? de la aorta hacia el ventrículo y esta es la válvula aórtica porque la sangre que pasa por este lado ingresa hacia la vena aorta. Permítame un momento. ¿Aló? Buenos días, ¿cómo estás, linda? Sí, sí, señora. Vale, sí, señora. Bueno, bueno, sí, señora. Que estés bien. Bueno, chao. Era la coordinadora, entonces digamos que esas llamadas sí hay que contestarlas. Bien, entonces, cuando hablamos de las válvulas son estas cuatro, ¿listo? No se nos va a olvidar. La que permite el paso hacia los pulmones, ¿cómo se llama? ¿Me están escuchando? Sí, señora profesora. Sí, señora profesora. La que permite el paso hacia los pulmones, ¿cómo se llama? ¿Válvula qué? ¿Aurículas? Tricuspide. ¿Válvula qué? ¿Válvula qué? No, ¿la tricuspide? Válvula pulmonar. Válvula pulmonar. Gracias, María José, ya vi tu mensaje. Gracias, linda. Válvula pulmonar. Recuerden que el nombre se relaciona con hacia dónde se dirige la sangre. Entonces, si vemos cuál dirige la sangre hacia los pulmones, la válvula pulmonar. Y hacia la aorta, la que dirige la sangre con oxígeno hacia todo el cuerpo que entra por la aorta, ¿cómo se llama? ¿Puedo volver a repetir? La válvula que dirige la sangre hacia todo el cuerpo que la sangre debe ingresar por la aorta, ¿cómo se llama? Válvula aorta. Válvula aorta. ¿Listo? Y aquí está el nombre. Está en inglés, pero es aorta, ¿no? Ahí la toma como aortic y aquí pulmonar y valve, ¿cierto? Entonces, válvula aorta, que es la que permite el paso a esta, que es la aorta. La válvula pulmonar que permite el paso a estos que son, digamos, se dirige hacia los pulmones, ¿cierto? La tricúspide, que es la válvula que permite el paso de la sangre poco oxigenada o con dióxido de carbono, ¿cierto? Del lado derecho del corazón. Y la mitral, que es la que permite el paso de la sangre con oxígeno hacia el ventrículo izquierdo. Listo. Entonces, vamos a ver qué más dice acá. Entonces, en cada latido se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces, cada vez que el corazón se hace pequeño, se hace grande, va latiendo el corazón, las válvulas a sí mismo se van abriendo y se van cerrando. Digamos que tiene que ser muy exacto y muy sincrónico porque si nosotros recordamos, ¿a qué se dirige la sangre hacia el pulmón? ¿Qué creen ustedes que va a hacer la sangre que está pobre en oxigenarse? Oxigenarse. ¿Y cómo lo hace? entrega el dióxido y recibe oxígeno. Hace un intercambio, ¿cierto? Entonces, tiene que hacerlo y nosotros, mientras tanto, estamos respirando. ¿Será que nosotros esperamos en la respiración hasta que la sangre llegue y intercambie el dióxido por oxígeno? Como que inspiramos y esperamos ahí un buen rato hasta que se intercambie o estamos respirando todo el tiempo. ¿Nosotros pausamos nuestra respiración? No, señora. No, señora, porque si no, moríamos sacados. Claro que sí, exacto. Entonces, digamos que este proceso se hace muy rápido. Nuestro corazón no deja de latir y bendito sea Dios porque si no, nos tocaba esperar y respirar muchísimo más pausado, ¿cierto? Profe, ¿y este proceso es normal o es producido por algo? Algo produce esto. Ya vamos a verlo. Aquí más adelante en el video nos lo va a enseñar. ¿Listo? Entonces, hay algo que hace que nuestro corazón se contraiga para que se abran las válvulas. ¿Listo? Es un efecto alterno, pero ya lo vamos a ver. Gracias por la pregunta. ¿Sí hay algo? ¿Puedo ir al baño rápido? Corre corazón porque la explicación es importante. No sé, una pregunta. Es que una vez me dijeron que, bueno, en una película que se me vi, que se llama No se aceptan de evoluciones, entonces, la niña como que tenía una enfermedad en el corazón. Ella tenía como que el corazón, no sé si le crecía, entonces, quería saber si te sabías un poco de esa enfermedad. Pues como tal de la enfermedad en específico pueden haber muchas. Digamos que el corazón puede ser muy grande para el tamaño del cuerpo de la persona. Hay niños que nacen con el corazón muy grande. Entonces, digamos que si el corazón es grande y el cuerpo de la persona es pequeño, ¿ustedes han escuchado cuando late el corazón de un bebé? Señora. Late muy rápido, ¿cierto? Late más rápido que el nuestro, porque nosotros ya somos grandes y el bebé es pequeño todavía, ¿cierto? Entonces, si el bebé es pequeño necesita que lata rápido porque la sangre circula por todo el cuerpo y como el cuerpo es pequeño, entonces, digamos que el tiempo que demora en circular por todo su cuerpecito es muchísimo menor que el tiempo que nuestra sangre se demora en circular por todo nuestro cuerpo. Entre más nos hacemos adultos, digamos que el latido del corazón se hace un poco más lento porque vamos siendo más grandes, la sangre se demora más tiempo en circular por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, en ese caso digamos que si el corazón es muy grande y la personita es pequeñita, digamos que el corazón abarca más cantidad de sangre, cuanto más grande el corazón, más sangre le cabe, ¿cierto? Porque las válvulas son más grandes. Entonces, se va a demorar más tiempo en contraerse y al demorarse más tiempo en contraerse lo que va a hacer es que la circulación va a ser muy lenta. Entonces, digamos que va a tener algún problema de retraso, de pronto esa persona no puede desarrollar ejercicio físico porque entonces no le llega oxígeno suficiente a todo el cuerpo al ritmo que la persona necesita. ¿Listo? Hay muchísimos más problemas a nivel del corazón pero eso lo vamos a ver más adelante con las enfermedades. ¿Listo? ¿Ya llegó Sebastián? No, por Dios. Traten en lo posible yo les dejo sus minuticos de descanso. Recuérdenme ahorita. Eso, ya llegó. Profe, no, 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 sigamos derecho. Profe, espera, pero es que la niña, la niña es que ella le iba creciendo como el corazón a medida de que iba pasando el tiempo. A medida que iba pasando los años como que le seguía creciendo aún más y más. y cuando tenía tan solo 11 años o sea, murió. Es eso. Pensemos en el tamaño del corazón. El tamaño se hace más grande de lo que el cuerpo lo necesita. Entonces, como que no va... Buenos días, Mara. No vayas de internet. Vale, linda, no hay problema. Ya me habían indicado por este lado que que su marce estaba por ahí sin internet. ¿Listo? Pero bueno, luego vas a ver un video de explicación para que te adelantes de lo que estamos haciendo. Ah, y Samuel también ya llegó. Profe, profe, te iba a decir una cosa que, que, profe, que, pues, que aprovechemos y sigamos derecho que tenemos que no tenemos que volver a entrar. Pues no sé. Ustedes, ustedes me dicen. Sí, profe, sigamos derecho. ¿Alguien piensa algo diferente? No, profe, sigamos derecho. ¿Podemos poder tener pausa? ¿Quién me dice? Yo. ¿Quién es yo? ¿Paula? Juliana. Juliana, vale. Bien, entonces, ¿estas son? ¿Rofe? ¿Sí? Profe, pero es que vamos a seguir derecho, vamos a tomar pausa. Bueno, ahorita que se cumplan los 50 minutos, vamos a ver qué hacemos. ¿Listo? Hablamos un momento. Mientras tanto, seguimos con la explicación porque el video es muchísimo, muy interesante. Y vamos a ver si podemos responder la pregunta que nos hizo ahora Simón. ¿Sí ven cómo entra la sangre? Nos mostraron unas flechitas, yo lo voy a volver un poquito, Tintin, por aquí. ¿Ven estas flechas azules que van dirigidas todas hacia la aurícula derecha? Entonces, la sangre que viene aquí de la cava superior y la sangre que viene de la cava inferior viene pobre en oxígeno y va entrando a la aurícula. Retorna al corazón. Y aquí se hable la válvula y ven cómo está pasando la sangre. Entonces, cuando la sangre ingresa hacia el ventrículo, digamos, ustedes ven que el corazón está grande ahí, ¿cierto? Se ve que el corazón es grande. Ahora vamos a ver cómo el corazón se hace pequeño. ¿Lo ven? La válvula se abre, va saliendo la sangre y eso se genera porque se hace pequeño. Más adelante vamos a ver qué hace que esos ventrículos se recojan, se contraigan, se hagan pequeños. y aquí ya nos muestran que la sangre ingresa hacia los pulmones. ¿Ven que la flechita azul se cambió a roja? ¿Qué significará eso? La sangre azul se transformó en sangre roja. Que las flechitas, cuando estaban las flechitas azules era que la sangre estaba, no estaba oxigenada y las flechitas rojas es cuando ya está oxigenada. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver hacia dónde entra la sangre. ¿A dónde va entrando la sangre? A la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. Muy bien. Recuerden que esta es la parte del corazón que recibe y entrega sangre oxigenada. ¿Listo? Entonces va entrando a la aurícula. La sangre regresa de las pulmones y entra al atrium izquierdo. La sangre y se abre la válvula mitral. ¿Cierto? Esta es la válvula tricúspide. Esta es la válvula mitral. No significa que aquí no esté pasando lo mismo. Lo que pasa es que nos están explicando paso a paso lo que pasó con esa cantidad de fluido de sangre. ¿Listo? Pasa simultáneamente. Aquí también está ingresando sangre pobre en oxígeno. ¿Listo? ¿Listo? Profe, entonces se abre para llenarse de sangre y se vacía llenando, o sea, llevando la sangre de los pulmones, ¿no? Sí, se vacía, digamos que se contrae para que salga la sangre hacia el pulmón. ¿Listo? Cuando esta aurícula está llena, llena, se abre la válvula para que pase al ventrículo. ¿Listo? Digamos que si llega sangre, pero llega muy poca, digamos que la válvula no se va a abrir. ¿Ven que el corazón se hace grande? Mientras está recibiendo sangre acá, el corazón es grande. Y cuando sale la sangre hacia esta que es el, digamos que la vena pulmoral y esta que es la aorta, ¿cierto? Se va a hacer pequeño el corazón. ¿Listo? Y esto va pasando todo el tiempo. Entonces el corazón se contrae y se relaja. Estas ven, estas arterias que están aquí son arterias, arterias coronarias. Digamos que mantienen el corazón oxigenado para que esté todo el tiempo haciendo esto y que no se desgaste. ¿Listo? Y tiene energía, le están pasando energía también. Bien, recuerden que para ver un movimiento debe haber un gasto de energía, ¿cierto? ¿Y cómo se llama nuestra energía? ATP. ATP. Muy bien. Entonces, digamos que necesita algo, un sistema vascular que le envíe energía, que le envíe oxígeno para que el corazón esté latiendo. ¿Listo? Todo el día. Cuando se contrae, el corazón se llama sístole. ¿Listo? Esto está en inglés, pero aquí hay una y latina en español. ¿Listo? Sístole. Y cuando se relaja, se llama diástole. ¿Listo? Entonces, cuando se contrae, sístole. Cuando se relaja, diástole. ¿Vale? Diástole. Cuando se contrae el corazón, vean que la sangre se dirige, ¿cierto? Del ventrículo derecho se dirige hacia los pulmones y del ventrículo izquierdo se dirige hacia todo el cuerpo para oxigenarlo, llevarle la sangre. Entonces, cuando ocurre la diástole, que es cuando se relaja y el corazón se hace grande, es porque la sangre que está en las aurículas está pasando a los ventrículos. ¿Listo? Entonces, en la sístole, la sangre sale de los ventrículos hacia pulmones y el resto del cuerpo y en la diástole, el corazón se hace grande porque los ventrículos están recibiendo sangre. Acá. Esta es tu pregunta, Simón. ¿Ustedes alcanzan a ver esto amarillo que hay aquí en esta entrada de la aurícula? Sí, señora. Esto se llama un nodo. ¿Listo? Aquí hay un nodo que es el nodo sinusal. Aquí hay otro nodo que es el nodo que se llama auroventricular porque se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. ¿Listo? Entonces, son dos nodos. Solamente están en esta parte del lado izquierdo del corazón no hay nodos. ¿Listo? Entonces, lo que hacen ellos es generar una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, digamos que nuestro cuerpo está cargado eléctricamente. ¿No, Fer? Por eso cuando una persona tiene, o sea, digamos, va a pasar como eso, esas cosas eléctricas se lo ponen acá en el pecho ¿es para que esos nodos se activen? Sí, digamos que le están pasando corriente para que el nodo se active y vuelva a contraerse y relajarse el corazón. ¿Listo? Entonces, en el momento que estos nodos no pasan corriente el corazón está relajado. Pero cuando pasan corriente los ventrículos se contraen. Entonces, está la sístole. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo pasa eso. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Si se fijan detalladamente aquí este ventrículo está rodeado por una ramificación. ¿Sí la ven? Se ve como grisecito. Este ventrículo también iba hasta aquí. Esta va hasta aquí y esta va hasta aquí. Y aquí internamente hay otro nodo que es el nodo aurículo ventricular que es el que está recibiendo esa corriente que pasa por aquí y la pasa a todo el ventrículo. Entonces, vamos a ver cómo pasa. ¿Sí la ven? salió corriente y se puso en amarillo esta ramificación de aquí. Todo esto se puso en amarillo. Cuando recibe esa corriente esa ramificación ¡pum! se hace más pequeñito el corazón. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven cómo pasa ahí? A ver si de pronto yo alcanzo a ponerlo ahí. ¿Ven que pasó la corriente aquí? Y aquí se dirige hacia... Hasta ahora va aquí. No se ha dirigido hacia el resto de la ramificación. ¿Cierto? Por eso todavía no se hace pequeño los ventrículos. ¿Cierto? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí se ve? Entonces, esto es lo que hace que los ventrículos se contraigan para que haya una sístole. ¿Listo? entonces aquí dice que este es el nodo sinusal. Y viaja a través de las patas especializadas para los ventrículos entregando el signo para el corazón se apuntar. El sistema de conducción mantiene su corazón batiendo en un coorte. Entonces, esa conducción eléctrica hace que nuestro corazón lata, que nuestro corazón se relaje y que se contraiga. ¿Listo? Y con esto se produce una circulación continua de sangre oxigenada y sangre pobre en oxígeno. ¿Listo? Ese intercambio ocurre gracias a esta bomba muscular, ¿cierto? A este órgano muscular que es una bomba que propulsa nuestra sangre y lo hace gracias a los dos nodos que ya vimos. ¿Listo? El nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Cuando el nodo sinusal de pronto tiene alguna falla y de pronto no funciona bien, el nodo aurículo ventricular es el que genera la corriente. ¿Listo? Por eso, algunas personas, no sé si ustedes han escuchado que hay personas que tienen un marcapasos en el corazón. Sí, profe, ¿eso cómo funciona? Sí, profe, porque tienen problemas del corazón. Exacto. No les bombea la sangre. Exacto. Si no bombea, lo que quiere decir es que no está generando corriente. Si no genera corriente, si no genera una corriente eléctrica, lo que va a pasar es que necesita algo que le esté enviando continuamente y frecuentemente una cierta cantidad de corriente para que ese corazón lata. Entonces, eso es el marcapaso. Es una maquinita que genera corriente y ya. Bueno, profe, yo creo que ya sé por qué se llama marcapasos. Exacto, y es pausado. Digamos que ya sabe en qué momento va a realizar esa actividad. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver este que es un poco más sencillo, ¿cierto? No lo vamos a ver completo, solamente vamos a ver una parte porque digamos que al final se pone un poco repetitivo. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poco grande. La sangre es un líquido vital de color rojo que nutre órganos y tejidos del cuerpo para que no mueran. Está compuesta por células como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas quienes viajan por todo su cuerpo en un líquido llamado plástico. Estos son acompañados de nutrientes y proteínas que se conocen como los factores de coagulación. ¿Dónde se produce la sangre? ¿Se escucha bien? Se escucha un poquito rápido. Sí, pero se puede subir un poquito y estaría mejor. Vale. Voy a subirle pero me toca bajarle entonces aquí porque aquí ya se va a escuchar muy fuerte. Si se escucha muy bajito me dicen y le subo más. La sangre se fabrica en nuestro cuerpo dentro de los huesos en un sitio llamado Medos Abiertos. ¿No se escucha bien? Sí, profe, sí. Ahora esta es la única parte donde puede producirse. ¿De qué está compuesta principalmente la sangre? La sangre se compone principalmente la sangre. La sangre se fabrica en nuestro cuerpo dentro de los huesos en un sitio llamado médula ósea. glóbulos blancos, glóbulos blancos, flaquetas y plasmas. A continuación conoceremos cada uno de estos componentes. Glóbulos rojos Los glóbulos rojos son muy trabajadores. Están viajando todo el tiempo por el cuerpo. Van al corazón y a los pulmones donde recogen el oxígeno del aire que respiras y luego lo llevan a todos los lugares del cuerpo. A su vez recogen el oxígeno ya utilizado el cual se ha convertido en dióxido de carbono para que sea expulsado y así no te intoxique. Ellos dan el color a la sangre. Su coloración depende de una sustancia llamada hemoglobina la cual es producida por la médula ósea con ayuda del hierro. El hierro es un mineral que nos ayuda a estar saludables y vienen alimentos como fríjoles, lentejas, espinacas, hígado y carne. Por eso es importante que los consumas. Es muy importante conocer nuestro grupo sanguíneo. ¿Cuál es el tuyo? Positivo o negativo. Factor RH Los glóbulos rojos tienen muchas sustancias en la superficie donde éstas son muy importantes. La primera define los cuatro grupos sanguíneos O, A, B o A, B. La segunda se llama factor RH. Cuando está presente en la superficie de los glóbulos rojos estos se llaman RH positivos y cuando no están se llaman RH negativos. Glóbulos blancos Los glóbulos blancos son los soldados guardianes de tu cuerpo. Están atentos para combatir a los parásitos, hongos, bacterias y virus que puedan atacarte. Sin su ayuda podrías enfermar. Estos toman su fuerza de los alimentos saludables que consumes y el ejercicio que realizas. Por eso es importante que no los dejes debilitar. Plaquetas Las plaquetas son las células encargadas del proceso de regeneración. Les gusta trabajar en equipo. Cuando te lesionas, por ejemplo, cuando te cortas o te golpeas se unen como ladrillos y forman una pared en las venas y arterias de tu cuerpo para evitar que sigas sangrando. El plasma Es como una autopista amarilla donde se mueven los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, nutrientes y proteínas entre otros componentes. Todos juntos recorren todo tu cuerpo por las venas o arterias para cumplir cada uno su función. La sangre es vital para tu cuerpo ya que transporta oxígeno, proteínas, nutrientes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre es indispensable para todos los seres vivos. Ahora veamos qué es la donación de sangre y su importancia para la humanidad. ¿Qué es la donación de sangre? Donar sangre es regalar vida. Es un acto de amor, de solidaridad y aporte a la sociedad. La sangre no se fabrica, no se vende. La única forma de obtenerla es a través de donaciones voluntarias de personas sanas. Las personas adultas tienen en su cuerpo aproximadamente de 5 a 7 litros de sangre. Cada vez que se dona sangre se extrae menos de medio litro. Este se recupera fácilmente y por ello se puede donar al menos dos veces al año. Gracias a la sangre que ha sido donada, muchas personas tienen una nueva esperanza de vida. Donar sangre no causa daño. Sobre la donación de sangre. No engorda. La mayoría de personas piensan que la cantidad de sangre donada la deben recuperar comiendo. Sin embargo, no es necesario comer más de la cuenta porque la médula ósea inmediatamente después de la donación inicia la producción de nuevas células. No hace daño. Antes y después de la donación el personal del banco de sangre informa al donante de los cuidados que debe tener con el fin de evitar alguna clase de malestar. No contagia enfermedades. Todo el material utilizado es desechable y de uso exclusivo para cada donante. Por lo tanto, no hay riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. No tiene precio. La sangre es un líquido vital y nadie puede cobrar o negociar su valor. Sin embargo, cuando se requiere una transfusión se cobran los análisis y procesamiento que se hayan hecho a la sangre con el fin de asegurar su calidad. ¿Quiénes pueden donar sangre? Las personas mayores de 18 años y menores de 65 años que pesen más de 50 kilogramos y estén en buenas condiciones de salud. ¿Por qué es bueno donar sangre? Uno, porque es el mayor acto de solidaridad y amor que puede tener un ser humano con otro. Dos, porque con una donación de sangre se ayuda al menos tres personas que posiblemente están a punto de perder la vida. Tres, porque la única fuente de donde se puede obtener la sangre es de los seres humanos. Cuatro, porque cada vez que se dona se estimula la médula ósea para que produzca más sangre y se oxigene más el cuerpo. ¿En dónde se dona la sangre? La sangre se dona en los bancos de sangre o en las unidades móviles o carros especiales que estos tienen. Estos bancos no son como aquellos donde las personas consumen su dinero o pagan sus recibos. Estos son diferentes ya que trabajan para salvar vidas. En estos bancos hay profesionales que se encargan de analizar la sangre para saber a qué grupo sanguíneo pertenece y para brindar una sangre segura. Además, la conservan en adecuada temperatura para evitar su deterioro. ¿Qué pasa con la sangre donada? La sangre donada se recoge en una bolsa hecha de un plástico especial. Luego en el banco se separan bolsas independientes, una para los glóbulos rojos, otra para las plaquetas y otra para el plasma. Estos se llaman hemocomponentes. Estas bolsas especiales permiten almacenar y mantener vivos los glóbulos rojos hasta 42 días, las plaquetas por 5 días y el plasma por un año. Cada hemocomponente puede ser transfundido a una persona diferente si lo necesita. Por eso, con cada donación de sangre se pueden salvar y salvar.